pero que no puede ser tan cerca si a que hora fue ahi no, ahi ahi, ahi, ahi vienen ahora tienen tarjeta deja lo que hayan de normal 60 ya le doy mas informacion no tienen jineta si piensan las prensillas prensillas de sargento prensillas de sargento entraron solo dos nada mas dos si entraron nada mas dos y dos afuera bueno, ahora podemos mirar la camara de las de afuera